La leche a 1.89, los pamper a 10 Los files a 1.50 y todo el mundo a pie La esquina estaba por y la bodega también Los tiradores son los únicos con pacas de a cien A tres bloques, viene bajando Pikachu con ocho años Bañado en moco por el flujo Con una lista de comestibles y recibo la luz Un chamaquito inocente, ignorarte al revolucionario Y mientras se acerca, ¿a dónde está esa gente puerca? Deméntete que en medio de una venta emelca Perdieron la tuerca y se forma la revuelca Puede pagarlo el que menos lo merece Se formó la balacera, los metales suenan duros Todo escrita era, de momento se cae uno Nadie vio el verdugo Y el pique en el suelo perdiendo el jugo Cabrón, lo mataste tú Yo no, hijo de puta, lo mataste tú Tú eres lobo, cabrón, tú zumbaste, tú zumbaste Te la viviste, te quedó cabrón, te arrepentiste Y ahora no hay perdón de Dios Y ya está tarde para el bla 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 Se cansaron de tu bla 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 Facebook o Instagram Estaba pompeado con un par de like y se buscó un par de fans Hasta que un día por loco se puso a rebulear Y le dijo un cabrón guerreando que un tiro le iba a dar Salieron a buscarlo Están puestos pa' casarlo Él quiere hablarlo pero no puede arreglarlo La calle no se cuca sin corazón pa' enfrentarlo Están firmes pa' acostarlo Pero esa historia yo le he visto un par de veces De mí me estupidecen Una jorla que dice crecen Se van viral y se enloquecen Misionando al fulano y no amanecen Mera papi, en ese chamaquito quieto Chamaquito es bueno, lo que hace es rapear Mera, pero tú sabes que todo el mundo rompe, cabrón Mera, mera, mera Al yo no, nadie le va a hacer nada Mera, mera, meraators Te la viviste, te quedó cabrón Te arrepentiste y ahora no hay perdón de Dios Y estas tardes para el bla, bla, bla Se cansaron de tu bla, bla, bla Te la viviste, te quedó cabrón Te la buscaste y ahora no hay perdón de Dios Ya está tarde para el bla, bla, bla Se cansaron de tu bla, bla, bla